Funcionarios del área de salud Tibás, Uruca, Merced, visitan de lunes a viernes a 150 pacientes que forman parte del programa de visita domiciliar. Cada martes y jueves el servicio de enfermería se encarga de realizar curaciones de úlceras venosas, úlceras por presión y cambios de sonda. Mientras que, odontología acude miércoles para valoraciones y viernes para hacer limpiezas, extracciones, calzas, atenciones preventivas y otros. El servicio de psicología a cargo de Denise Salas Castillo acude todos los viernes para abordar casos desde duelos hasta el simple hecho de ser compañía para quien enfrenta situaciones difíciles. Hay varias cosas que realizamos, a veces son necesarias las evaluaciones a nivel cognitivo para ver si existe algún tipo de deterioro en los pacientes, el apoyo emocional para los familiares y también para los pacientes que se encuentran encamados, las recomendaciones que les podemos brindar para esta activación conductual, esta rehabilitación cognitiva e incluso la parte emocional que a veces necesitan como ese acompañamiento. La nutricionista Shirley Murillo Torres tiene a cargo la toma de medidas al paciente para estimar el peso y la talla mediante fórmulas, ya que la mayoría de los pacientes están encamados o en silla de ruedas. Si tienen que cambiar la textura de los alimentos porque utilizan prótesis dental o porque hay alguna contraindicación en el consumo de líquidos, en algunos casos los pacientes tienen que espesar la comida o hacerla más suave porque no pueden masticar o tragar, entonces todos esos cambios se van registrando acá en el EOS. La doctora Francine Ayala Ulloa, coordinadora del programa y la enfermera Deini Moya Corea, califican el programa de maravilloso, no solo por el impacto que tiene para el paciente, sino por el vínculo que se genera con el paciente, la familia y hasta los animales que los esperan en cada visita. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida y muy bendecida de poder pertenecer a este equipo y a este programa de visita domiciliar. Hemos tratado de ir mejorando cada día más para que nuestros pacientes tengan una calidad de vida como se debe, digna.